En esta ocasión quiero hablarte de un experimento dentro de la psicología que es de los que más me fascinan con diferencia. Es un experimento que cuando lo conocí dije, joa, es que por cosas como esta son por las que de verdad me siento orgulloso de haber estudiado esta ciencia del comportamiento humano. Y se la recomiendo muchísimo a la gente porque es increíble lo ilógico y lo irracional que nos comportamos las personas en muchísimas ocasiones. Y merece mucho la pena el escuchar sobre estos experimentos. En esta ocasión te voy a hablar de un experimento que parte de una situación que ocurrió en Nueva York hace unas décadas. Es el caso que se conoce como el caso de Kitty Genoves. Kitty Genoves es una chica que iba por la noche caminando por una de las calles de Nueva York. Fue asaltada y apuñalada varias veces por un hombre que la asesinó en la calle. Y cuando la policía investigó sobre este caso se vio que había habido muchísimos testigos que al otro lado de sus ventanas estaban viendo como esa persona estaba apuñalando a esa chica en la calle. Y muchísima de esa gente ni auxilió ni facilitó que auxiliaran a esa chica. Simplemente no dijo nada. Mucha de esa gente no pidió ayuda. Cuando la policía analizó y estudió este caso en profundidad se vio por lo tanto que había habido muchos testigos que simplemente no hicieron nada. Esto generó lo que luego en psicología se empezó a conocer como el efecto del espectador. El efecto del espectador es un efecto que viene a significar que en una situación de ayuda, cuanta más gente haya observando esa situación de ayuda, más difícil es que alguien proporcione ayuda. Entonces, si en tu caso necesitas ser ayudado por alguien porque estás en una situación de peligro o lo que sea, cuanta menos gente haya viéndote mejor. Entonces, esa podríamos decir que es la teoría que se trata de demostrar y para ello diferentes psicólogos empezaron a hacer experimentos. Uno de los que los quiero hablar es justo de este que va a aparecer aquí al lado en un momentito, que es un experimento en donde unas personas llegaban a una oficina para realizar unas entrevistas, se acercaban a una secretaria, la secretaria le daba unos formularios y la secretaria le decía Por favor, espera sentado en esa sala de ahí, cubre el formulario y enseguida te llamarán. Entonces, esta persona cogía el formulario, se iba a esa sala y empezaba a rellenar el formulario y en un momento determinado, como veis en el vídeo, empieza a salir humo por debajo de una puerta. Y los investigadores empiezan a observar qué es lo que hace ese sujeto experimental, esa persona. Lo que empezaron a ver esos investigadores es que una buena parte, una inmensa parte, mejor dicho, de esas personas se levantaban, se acercaban a la secretaria y le decían Mira, está sucediendo ahí algo, empieza a salir humo por debajo de la puerta. Es decir, que daban la señal de alarma, para que me entiendas, ¿vale? En esta situación. Luego los experimentadores, después de haber pasado bastantes personas de manera individual por esta situación y encontrar esos resultados, dijeron, ¿qué pasa si en la sala en la que se espera hay gente esperando y esa gente no hace nada, ¿vale? Entonces, crearon una nueva situación experimental en la que otras personas diferentes venían a esas oficinas, se acercaban a la secretaria, la secretaria les daba un formulario, la secretaria les decía, por favor, cubre el formulario aquí en esta habitación y cuando esa persona entraba en la habitación se encontraba que había ya dos personas sentadas cubriendo los formularios. Esa persona que entraba entendía, pues, que eran otros candidatos, a lo mejor, para hacer esa entrevista o lo que fuera, ¿no? Realmente eran sujetos compinchados con el experimentador, que tenían una instrucción clara que era, cuando salga el humo por debajo de la puerta, no hagáis nada. Y eso es lo que sucedía. Empezaba a aparecer humo por debajo de la puerta y las dos personas no hacían nada y ese sujeto experimental que estaba ahí con el formulario ve el humo, mira a una de las personas, mira a la otra, las dos personas no reaccionan y ¿qué piensas que es lo que sucedió? Bien, los resultados encuentran que cuando las dos personas de tu alrededor no responden existe una tendencia altísima a que esa persona tampoco responda, tampoco dé la señal de alarma. Entonces se queda viendo el humo, pero no hace nada. Un porcentaje muy alto de las personas que se metían en una situación en la que los demás no ayudaban o no daban la señal de auxilio, tampoco hacían nada. Fascinante, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, esto nos enseña que las personas en muchísimas ocasiones no reaccionamos en función de nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros valores o cómo seamos nosotros de manera individual, sino que perdemos totalmente esa identidad personal cuando nos metemos en el medio de un grupo de personas, aunque ese grupo de personas sea simplemente de otras dos personas como este experimento. ¿Quieres ver otro igual de fascinante en esta misma línea para hablar de ese efecto del espectador? Pues fíjate en lo que sucedió en este instituto, en donde una de las estudiantes se tumba en el suelo simulando que se ha desmayado, que se ha muerto o lo que sea. Lo que está claro es que no es normal encontrarse eso en los pasillos de un instituto. Y si te fijas, lo que empieza a suceder es que la gente se cruza con el cuerpo de esta persona tumbada en el suelo con una evidente señal de que puede necesitar ayuda, pero la gente no hace nada, no hace absolutamente nada. Se cruzan con esa persona, se apartan, tal, pero no hay, pasan los minutos y no hay ningún tipo de reacción de alarma, de reacción de necesitas ayuda, de qué te sucede y simplemente se limitan a esquivar o apartarse de esa persona. De una manera muy cercana a este efecto del espectador que has visto, está lo que se llama la teoría de la difusión de la responsabilidad, que tiene una aplicación grandísima al día a día en el funcionamiento social de diferentes grupos de trabajo. En psicología lo utilizamos, por ejemplo, pues para hablar con gerentes, managers, encargados, directores... Y se habla de este fenómeno de difusión de la responsabilidad diciendo, si quieres encomendar una tarea para que se haga, cuanto más grande sea el grupo y menos identifiques a una persona que tiene la responsabilidad, sino que la responsabilidad de la tarea se la das a un grupo, más alto va a ser que esa tarea o no se haga en absoluto o tenga fallos o no se haga de acuerdo a lo que tú quieres de manera concreta. Y, por el contrario, cuanto más encomiendes a una sola persona esa tarea, más fácil va a ser que esa tarea se haga tal y como tú quieres. ¿Por qué? Porque se disminuye esa difusión de la responsabilidad. Unos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, un encargado de una oficina que dice a los empleados, a los siete empleados, por favor, antes de iros, aseguraros de que la impresora se queda siempre apagada. Una, probabilidad de que algunos días la impresora se quede encendida es relativamente alta porque la difusión de la responsabilidad se ha esparcido entre los siete trabajadores de ese equipo. ¿Qué sucede si el encargado le dice solo a una persona o a lo mejor a dos, por favor, encárgate o encargaros vosotros dos de que la impresora se quede siempre apagada? Pues aquí lo que nos encontramos es que la probabilidad de que eso se haga tal y como ha pedido el encargado aumenta muchísimo porque no se genera difusión de la responsabilidad. Espero que te apasione tanto este experimento como me apasiona a mí, de verdad, a mí me fascina. Me fascina mucho este experimento y dos más, pero esos dos os los dejo ya para otro de los vídeos porque quiero hablaros con detenimiento de ellos y seguro que os van también a encantar. Nos vemos entonces en otro de los vídeos. Hasta luego y gracias por estar ahí. Chao.